hola hola gamers y aquí estamos en la isoprossover v4.2 del amigo chaval de zeta veamos que vamos a hacer vamos a hacer una batería con un render más fácil la serie de los renders que estuve parado un poco uno lo ajuste como siempre en ningún cambio por equipos sería pro discusa y imaginario con 18 barras de vida los demás en la torre pues la penja con 23 barras de vida y los demás en aleatorio como rey range otro render santi que también lo voy a hacer madara y no será kakashi roman santi se veintitrés veintitrés me gusta poderoso y deiséis luego hasta penja como estamos con los atorios de fin de acepto super puso me va a sorbido hay por cuál nooo y veinte mil infinitos que no caigan ahhh no te lo caí de este bueno bueno vamos a quedar a Volt y en el planeta rojo así que vamos ya saben gente que en la descripción siempre les dijo el link de la ISO para que la vayan a descargar para que estén pendientes ahí siempre aquí hay una cabanita que se viene como en esta semana voy a hacer gameplay programado programado, pedido, batalla navideña y todo lo demás para que estén pendientes en vez de que ibas a ser un poco más fuerte creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio los competidores están listos vamos a comenzar la pelea venga subido gigantesco el activo el ha cogido de todas maneras venga con un poquito que delor nos estás haciendo escupido creo que nos falta mucho nos falta mucho que delor es que elis porque en otro hizo que no hemos podido tener modificado necesitaría bastante bastante que delor es que elis nada el duro es que el causa No sé cuánto te he quitado, ¿no? Me podría meter y identificar el... No he repasado ya, digo yo... La barra... Sí, a ver, no sé si es con poder máximo... ¿Qué es eso? Te mandaré directamente al cielo Lo quemó Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh, al final! A ver si yo el combo... Sí, le veo... Voy a dispararte... Este fue... Déjame aquí, escapaditas... ¡Oh, al final! Eeeeh... ¡Eeeeh! Lo que ya no me cuente de la serie... Esto es como es Magara... Como es Magara, como... ¡Ay, por Juan! Qué pesado parece ese poder... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A volar! Venga Voy Y a ver le vean Poder final Bien Eliminó Y si no se puede Si quitar la balanza de sus anti Mientras tenga esto no habrá nada que hacer El Pachi No le voy a mejorar No le va a quitar mucho La Taker Pichini tiene buena defensa también Si, no le va a quitar mucho Ya A ver si le voy a mejorar Coger un poco, le va a quitar mucho No le va a quitar mucho Muere 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 Si, no debe quitar mucho Dante El Pachi 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 M El Pachi El Pachi El Pachi El Pachi El Pachi El Pachi Ahora te demostraré el verdadero poder de Usagi Venga Por final, enganchalo Bien, pues me lo voy a quitar mucho Muere Y en este mismo Muere Muere Fíjalo Bien ¿no? ¿no? No, 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 no No, voy a quitar Ufff Fosso ¡Uff! ¡Un tapasco! ¡Wow! ¡Y aquí me doy un minuto de poco! ¡Uff! ¡Esta será mi victoria! ¡Poder final! ¡Enganchalo! ¡Enganchalo! ¡Esto es un poder más y estoy listo! ¡Taco! ¡Vamos! ¡Fuera la dice infinito! ¡Pero trae 20.000! ¡Ya soy Bechetar! ¡Ah, le voy bajando! ¡Pero yo sé que no va a ser suficiente para poderlo derrotar! ¡Ahora te demostraré el verdadero problema! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Gánchalo! ¡Esto está spammeando pero no tengo otra opción! ¡No! ¡Pero también le hay que tirar poder y poder guardar infinitos con los GTA! ¡O sea! ¡O hacerle la expectativa de que no es posible! ¡No! ¡Y en este mismo instante me pides cajón de rodillas! ¡No! 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 ¡No te confiaste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bono! ¡Quieres comenzar! UNA HACIÓN UNA HACIÓN EN DESPIEZ UNA HACIÓN VAMOS CIEROS EN DESPIEZ SER A LOS ESTOS EN ESTE PLANETA ¡Ah! ¿Cómo vas a ir? La única forma de... ¡Ah! 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 ¡Tú eres capaz de acabar contigo! ¡Ah! ¡No te puedes entender! ¡No te puedes entender! ¡No te puedo dar las cosas que tengas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ilguen el Meter pelo loonar! ¡Podemos irle a despedir otras cosas! ¡Puedes desaparecer algunos recursos especiales de este planeta! ¡Todo han partido un tiempo bueno! ¡енной un El principal mamá! ¡Inbestiores! Yo me encargaré de aniquilarte. ¡Maldito! ¡Maldito sea todo! ¡No perdiendo el tiempo en que le damos todas las fuerzas que tengas! ¡No! ¡Aquí es Ori! ¡Bueno para nada! ¡Te confiaste! ¡No! 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 ¡Ahora pelearé a sus preparatorios! ¡No! ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡No! 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 ¡Cambiaré el destino! ¡Será tu fin! ¡Sobre el mágico viejo! ¡Puedo sentir tu presencia! ¡Debería máximo poder! ¡La única forma de truco! ¡Muy bien! ¡Ese es todo tu poder! ¡Cambiaré el destino! ¡Vamos a eliminarlo con Kakashi! Estaba concentrado gente, estaba concentrado. Después de estar hablando. ¡Vamos a eliminarlo con Kakashi! Sin importar que, no sé cómo, pero estamos a eliminarlo con Kakashi. ¡Vamos a eliminarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen! ¡Buen! ¡Ahora pelearé silenciosos de movimiento! ¡Venga! caen al lava caen al final caen chale vamos 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 mira la ultima barra para poner para jugar final tíralo por favor, quítalo no, vele, mira sí, lo vi si lo vi es el ataque y con un ataque me ayudaron bastante venga, le broli y si chatea de una ok no lo creo gajajajajajajajajajaj es esta vez ch disproportionos significa que te llueba a para mil No puede ser Dios Nos vemos en la próxima Chau chau No me creía esto Estaba cerca de ganar las 20 mil Solo me quedaba el virus maligno El COVID Nos vemos en la próxima Chau chau